Hola, ¿qué tal? Continuamos con estas jornadas que estamos haciendo en Google Plus y desde las oficinas de Google México. Yo soy Ricardo Zamora, gerente de comunicación y asuntos públicos y justamente de la oficina que se encuentra en el centro de nuestro país. Y el día de hoy, bueno, pues esta es la segunda transmisión que tenemos y creo que una de las más interesantes, las carreras que ahora se presentan como una oferta o una posibilidad académica para los mexicanos han cambiado. Y la verdad es que hay situaciones menos tradicionales, más propositivas, más interesantes y creo que el panel que tenemos aquí es un reflejo de eso. Entonces, bueno, pues sin más para hablar de estas nuevas opciones o de estas opciones no tan tradicionales de formación académica, quiero presentar a las personas que me están acompañando esta mañana. Se encuentra con nosotros Fernanda Tarazona, ella es copiloto de Aeroméxico, también triatlonista. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, buenos días. También está con nosotros el capitán Alfredo Velázquez, él es director general de la Escuela de Aviación México. Capitán, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Muy agradecido. Muy agradecido. Y también tenemos otras carreras que están más relacionadas con la producción mediática o con el diseño de medios digitales. Y en este sentido se encuentra con nosotros Manuel Alcalá, él es director de la carrera justamente de diseño de medios digitales en Centro. Manuel, bienvenido. Muy buenos días. Y por último, Salvador Ladaga. Salvador es director académico y de marketing de la School of Audio Engineering, el SAE o el SAE Institute y también está con nosotros. Muy buenos días. Gracias. Hola. Pues me gustaría evidentemente empezar con, capitán, por preguntarle, ¿quiénes son las personas que se acercan de repente a ustedes y que están interesados en aprender aviación? ¿Cuál es el perfil? ¿Qué edad tienen más o menos? ¿Cuáles son los intereses? Un poquito acercarnos a esa referencia. Claro, muchas gracias. Pues fundamentalmente aquí algo muy importante es el tema de vocación. Y creo que esto que están haciendo ustedes es fundamental para el desarrollo de la gente porque la gente cuando estudia algo que le gusta y se desarrolla en el trabajo, en algo que le gusta, hace mejor su trabajo. Y nosotros tenemos una particularidad, todos nuestros alumnos, bueno, muchos de nuestros alumnos tienen una vocación muy grande por aprender a volar, por hacer de su vida, desde el vuelo, una parte importante de su desarrollo profesional. ¿Cómo cuántas personas, cuántos candidatos atienden ustedes y en qué periodo se realiza esto? ¿Dos veces al año, una vez al año? Tenemos cuatro promociones al año. La carrera dura 14 meses aproximadamente. Y los muchachos se inscriben dependiendo de los ciclos que van teniendo con la preparatoria normalmente. Y lo que yo decía de la vocación es algo muy importante porque casi todos los alumnos dicen, a lo mejor aquí la capitán nos va a decir, pero todos dicen, desde chiquito quise ser piloto. Y eso es algo muy marcado en nuestros estudiantes. Es una vocación tremenda por volar. Fernanda, ¿eso sucedió contigo? Tenías muchas ganas de volar. ¿Cuándo empezó o en qué momento decidiste, sí, voy a arriesgar todo y voy a apostar por ser? Yo siempre quise, o sea, yo veía, obviamente aprendí como, mi papá es piloto también. Entonces lo ves y lo ves volar y dices, bueno, yo también quiero volar esta maquinota, ¿no? Hay mucha gente que lo trae y hay mucha gente que no, pero yo desde chiquita yo dije, no, yo sí quiero ser piloto, sea como sea. Te voy a hacer dos preguntas. La primera es, ¿cuáles son las herramientas o digamos, cuáles son los requerimientos que en cuanto a la formación profesional requiere una profesión como la tuya? Es decir, ¿te tiene que gustar qué tipos de disciplina o qué tipo de áreas de conocimiento? Y la segunda también, ¿cuál es el legado emocional? O sea, también tienes que ser muy apasionado y dónde tienes que trabajar más para obtener los resultados que buscas. Bueno, de herramientas, es que realmente como te comentaba hace rato, es entrar y pues la escuela te va diciendo cómo volarlo, ¿no? Entonces en el primer momento que te subes al avión vas a saber si te va a gustar o no. Porque hay mucha gente o chavas que se suben y, ay no, ¿cómo? O sea, que sienten feo, ¿no? O sea, o no les gusta o les da miedo. Entonces el miedo se te tiene que quitar completamente y ya es como una pasión y es tu sueño y pues vas hacia él. ¿Conocimientos de física? ¿Cómo, cómo, cómo es la formación profesional de una persona que estudia? Es, tienes, es ground school que son ciertas horas, pero la mayoría de, o sea, de toda tu carrera es volando. Entonces física y, o sea, no hay ecuaciones, no hay nada de eso. Así tienes que entender más o menos de qué, o sea, por qué estás volando, los principios básicos, pero no hay ecuaciones, no hay nada. Matemáticas, pues, digo, nada más que si le sepas un poquito, ¿no? Pero entender. ¿Cuál es tu sueño? ¿Qué avión quieres volar? ¿Cuál es tu meta profesional? Yo ya empecé, o sea, ya empecé en Aeroméxico y Aeroméxico lo que te da es una carrera de 30 años o más. Entonces obviamente mi sueño es ser capitán de un avión grande, de 300 pasajeros, lo que sea, que vaya a Europa o Asia. Ese es realmente mi sueño. En 30 años, quién sabe qué avión me vaya a tocar. ¿Muchas mujeres en la profesión? Son pocas, pero siento que cada vez hay más. Pero sí, somos poquitas. A los de Centro le gustaría preguntarles eso también, ¿qué es lo que ocurre con Centro? Mucha mezcla de hombres, mujeres, ¿qué es lo que ocurre ahí? ¿Cuáles son las personas que se acercan a Centro? ¿Cuál es la oferta educativa que tienen ustedes? Yo sé que es muy variada, la verdad estoy haciéndole de abogado del diablo. Pero platícanos un poquito alrededor. Tenemos siete licenciaturas, diseño industrial, diseño gráfico, diseño textil, mercadotecnia y publicidad. Y mi carrera que es diseño en medios digitales. También tenemos una maestría que acaba de empezar hace, bueno, también al par con mi carrera que empezó hace dos años. Es una maestría en diseño, en estudios de diseño. No tanto en producción de diseño, sino más curaduría, docencia de diseño. Entonces, esa es... Y aparte hay una parte de educación continua en Centro. Y los candidatos que llegan a Centro, ¿cuál es el perfil que tienen que traer? Porque evidentemente hay una base de formación, vienen de preparatoria, tienen, digamos, unas herramientas básicas. Pero la pasión, y es de lo que estábamos platicando hace unos cuantos instantes, ¿dónde viene? ¿Son personas que tienen una pasión por artes gráficas, por cultura, tienen más conocimientos alrededor de esto? ¿Cuál es el perfil de los alumnos? Pues creo que el perfil es, ¿no? Es de estudiantes sumamente curiosos, ¿no? Y sumamente creativos. Nuestro examen para admisiones dura dos días y es parte de conocimientos básicos. Queremos ver cuál es, ¿no? Cuál es lo que los motiva, ¿hacia qué dirección están orientados creativamente? Para mi carrera en específico hacemos un... que tienen tres horas para hacer un Tumblr. Y en serio ahí es donde vemos, ¿no? O sea, no solo su vida en línea fuera de, ¿no? Lo social, sino qué curiosidades tienen, ¿no? ¿Qué tendencias siguen? Entonces nos interesa mucho, ¿no? Su vida en línea para saber qué orientación darles. Y la parte, me gustaría platicar acerca de el diseño de medios digitales. ¿Qué es lo que ocurre alrededor de esto? ¿Qué es lo que ocurre alrededor de esta carrera? Es una carrera, yo creo que, única en México. Es un programa que trata de dividir lo narrativo con lo interactivo, ¿no? Un poco, por simplificarlo, animación y diseño interactivo, ¿no? Por animación o narrativa, pues hablamos de efectos visuales hasta algo más narrativa, ¿no? Un cortometraje en animación 3D o 2D. Y por otro lado, pues, tiene toda una plataforma interactiva que va desde cosas de electrónica, ¿no? Trabajar con sensores, trabajar con computación física hasta, pues, cosas más como aplicaciones, ¿no? Cualquier diseño web, diseño interactivo. Pero sí queremos romper el esquema de monitor, mouse y teclado y que los estudiantes en serio, pues, empiecen a pensar en medios digitales más bien en todos lados, ¿no? Ahora, yo tengo una deformación profesional y esto, yo creo que me va a ayudar a platicar también un poquito, entender más lo que ocurre con Salvador y con la oferta educativa que tiene la School of Audio Engineering, porque yo durante 16 años estuve trabajando en medios de comunicación, pero la mayoría de ese tiempo fue en radio. Entonces, estuve mucho en contacto con productores de audio, me tocó el cambio de lo analógico a lo digital. Pero, ¿cuál es el estatus que tenemos en este momento? ¿Qué es lo que ocurre con una, con las personas que se acercan a una escuela de ingeniería de audio y cuál es el perfil que deberían de tener? Bueno, en el SAE Institute recibimos personas que están interesadas en una industria en específico, que es la industria de los medios creativos digitales. Y como tal, ahorita, los jóvenes ya lo tienen muy claro, muchas veces los papás hay que explicarlo un poco más y todo, pero los jóvenes saben muy bien que así como hay una industria de las finanzas y una industria de la aviación y una industria del cine, pues, hay una industria de los medios creativos digitales. Y dentro de esa industria, pues, están carreras como las que tenemos en SAE. Nuestra parte de nuestra misión es el profesionalizar a los chavos que quieren dedicarse a trabajar en esa industria. Y dentro de eso, pues, tenemos carreras como ingeniería de audio. Específicamente, quisiera hablarles hoy de diseño de videojuegos y programación de videojuegos. La tenemos dividida en dos licenciaturas totalmente diferentes. El enfoque y el perfil de cada uno de los que quieren estudiar videojuegos, pues, es muy diferente, ¿no? Mientras que en programación de videojuegos estás viendo cosas como inteligencia artificial, programación a profundidad, algoritmos matemáticos, en diseño de videojuegos puedes estar viendo cosas mucho más conceptuales como diseño de niveles, diseño de personajes, narrativa, storytelling. Que de hecho, ahorita el storytelling en la industria es algo brutal. Muchos de nuestros alumnos están sumamente interesados en esta parte de short storytelling, de poder decir una historia en 15 segundos, una cosa así. Y, bueno, tenemos a mexicanos como Guillermo del Toro ahorita dando consultoría en Hollywood acerca de short storytelling. Entonces, los videojuegos, el cine digital, inclusive el mismo audio, son medios creativos digitales que te sirven para poder contar cosas, ¿no? Y eso es como que nuestra misión. A todos nos gusta, o a una gran cantidad de personas nos gustan los videojuegos, pero ¿cuáles son las características que debe tener un candidato a ingresar a esa disciplina ya de manera profesional? Bueno, pasión por los videojuegos yo creo que está como en el paso cero. O sea, forzosamente tiene que existir el factor de pasión, ¿no? Pero más allá de ser un gamer, yo creo que tienes que tener esta pasión también por contar algo, por decir algo, por ofrecer una experiencia, ¿no? Una cosa surrealista que me pasó con uno de nuestros alumnos actuales de diseño de videojuegos fue que se acercó conmigo y me estaba platicando, me enseña su tablet y me dice, bueno, es que estoy trabajando en un videojuego porque lo que quiero es expresarle a mi novia mi gusto o la alegría que tengo por nuestro primer aniversario, ¿no? Y me enseña un juego funcionando en una tablet donde los niveles del videojuego eran prácticamente la historia de cómo se habían conocido, el jefe final era él mismo, entonces una cosa bien, bien interesante que al final me dio mucho gusto porque lo que está haciendo es storytelling, ¿no? A través del medio de comunicación que son los videojuegos. Yo creo que una cosa bien importante es que actualmente los que les interesa estudiar esto no lo vean como algo técnico que está ahí inalcanzable y que no lo puedes tocar, sino más bien que lo vean como una manera más de contar algo, de decir algo. Muy bien, una pregunta que me gustaría dirigir a los cuatro y lo sabemos, el entorno laboral de repente no es tan generoso como nosotros nos gustaría, es decir, para ocupar un lugar o llegar a tener una posición, la verdad es difícil, hay que hasta empujar tantito a los que ya están adentro para que le hagan un espacio y poder pertenecer a este gremio o poder acercarse a una disciplina profesional. Capitán, ¿qué es lo que ocurre con ustedes? De todos los candidatos, ¿cuáles son los que destacan? ¿Cuáles son los que aseguran una posición profesional? Y más o menos, ¿cuál es la carrera? ¿Cuál es el destino profesional? ¿Cómo van ocupando lugares? Porque sabemos que pilotos o copilotos, los lugares son limitados. Muy limitados, ¿no? Bien, lo que pasa es que en este año, bueno, en estos últimos años las condiciones han cambiado mucho en la cantidad de pilotos que se han encontrado en las aerolíneas. Como tú sabes, a raíz de hace cinco años que se abrió la industria, entró Volaris, Interjet, BioAerobus, en fin, algunas otras se fueron también. Desafortunadamente hubo un desequilibrio ahí en el tema de mexicana de aviación que dejó de muchos pilotos, pero hoy día la propuesta es muy interesante para la gente que está estudiando para pilotos. Fernanda, está aquí, no voy a dejar de mentir, las tres principales aerolíneas del país, son las cuatro principales aerolíneas del país, están contratando pilotos actualmente a través de concursos. Entonces, yo creo que es una gran oportunidad que no se había visto realmente en los últimos años, ¿no? Ahora, no todos son las aerolíneas. Hay una aviación corporativa en México, de aviación ejecutiva, es una de las más grandes de América Latina, el aeropuerto de Toluca es el aeropuerto que más vuelos de aviación ejecutiva recibe en América Latina. Entonces, hay un mercado ahí también interesante para el trabajo. La aviación general también ofrece posiciones. Lo que pasa es que evidentemente todo el mundo que estudia, pues, o la gran mayoría, pues su idea es llegar a volar en una aerolínea, ¿no? Pero te pongo otro ejemplo, por ejemplo, la Escuela de Avisión México tiene una división de helicópteros junto con Eurocopter que se llama Heli Escuela y yo te puedo decir que todos los egresados de la carrera de piloto de helicóptero que salen de la escuela en este momento, todos consiguen trabajo, garantizado. Siempre cuando cumplan con un nivel que se exige en las empresas. Pero derivado de la explotación del petróleo en la ciudad del Carmen, hay una cantidad de helicópteros que están llegando que requieren pilotos. Entonces, eso es muy alentador. Entonces, hay muchas variaciones, hay muchas opciones que tienen los pilotos. Evidentemente, pues, es otro equipo diferente, un helicóptero no es lo mismo que un avión. Pero creo que las condiciones se están dando como para que sea interesante el poder estudiar para piloto en estos tiempos. Fer, pues, cuéntanos qué es lo que te permitió encontrar ese lugar y ubicarte y estar con nosotros el día de hoy para platicarnos. ¿Dónde les ofriste más? ¿Qué recomendación le dices a los que están considerando una carrera como la que tú estudiaste? Digo, obviamente, ese estudio completamente. Y después de ese estudio, como dices, vas a la aerolínea que te interesa o a la que te está ofreciendo, o sea, la que estás solicitando pilotos y, pues, es concursar y la verdad no queda de otra más que estudiar porque realmente estás convirtiendo con 100 más y a lo mejor hay nada más 30 puestos para pilotos, ¿no? ¿Y quién es mejor que uno que otro? Me resulta como difícil entender el más disciplinado, el... No, realmente aquí, o sea, es un nivel y tienes que... son exámenes que tienes que pasar y, pues, entre... O sea, lo tienes que hacer lo mejor posible porque, o sea, estás realmente compitiendo con todos. Entonces, ya que pasas esos exámenes, pues ya viene la parte de ahora te vamos a enseñar el avión que vas a volar, ¿no? Porque son, o sea, son muchos como pasitos que tienes que ir dando. Primero es el concurso, ya estás en la aerolínea, después viene el enseñarte a volar ese avión. Todos los aviones son diferentes. No, ya sabes uno y vas a poder volar todos, ¿no? ¿Es estresante volar? No. Nada. Al que le estrese mejor que ya no vuelve. En serio, no, 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 serio estresante. Piensas que es un trabajo muy rutinario, es una rutina, pero todos los días es diferente. Un día puede estar yo bien, un día puede estar soleado, un día a lo mejor y estás cansado y se te complica más, pero es un trabajo realmente increíble porque la rutina, o sea, es rutina cambiante, aunque suene como nada que ver, así lo es. Bueno, nada tan cambiante como el clima, ¿no? Sí, tal cual. Tal cual como es. Sí, capitán. Te quiero comentar algo muy importante de todo lo que estaba comentando, Fernanda, también. El tema de la formación. O sea, yo creo que mucha gente está interesada en saber cuál es la diferencia entre estudiar una carrera tradicional o una carrera de este tipo. La carrera de piloto, por ejemplo, lo que tiene diferente es que se dividen en tres secciones básicas. Una es la parte teoría, lo que se llama Ground School en otro país, pero es la parte teórica en donde todos, bueno, poder desarrollar escenarios, ahora hablando de los videojuegos, ¿no? Este, pues, el Flight Simulator que mucha gente, que cada vez se perfecciona más y cada vez es más apegado a la realidad. Imagínate un simulador ya certificado por la autoridad aeronáutica para poder desarrollar ciertos ejercicios que permitan al estudiante obtener habilidades y conocimientos. Entonces, los estudiantes en nuestra escuela toman 85 horas de entrenador sintético que van desde uno muy básico, que se lo estaba procediendo ahorita a Fernanda, que se mueve, que tú parece que vas en el avión, en un avión pequeño, pero ya tiene movimiento, y llegas a volar entrenadores al final de la carrera similares a los que utilizan las compañías de Airbus o de 737, ¿no? Y finalmente viene lo interesante, lo más padre de la carrera, que es el vuelo real, en donde los muchachos vuelan 180 horas de vuelo en las diferentes bases, los tenemos bases en Acapulco, en Guadalajara, en Veracruz para helicópteros, en Cuernavaca, y los muchachos desarrollan la habilidad para poder volar a su primer solo en las primeras 20 horas de vuelo, o sea, en 20 horas de vuelo ellos ya empiezan a volar solos, y durante toda la carrera hacen un mínimo de 55 horas de vuelo solos en el avión, y el resto de las horas, 130, son horas que van supervisadas por instructores expertos, que precisamente les van desarrollando sus habilidades y conocimientos, que los lleven exitosamente a prepararse para una excelente selección de un aerolíquido. Entonces eso es muy importante. Pues Manuel, ahora muchas veces para los que estuvimos cercanos a la carrera de comunicación, nos tocó que los medios eran muy limitados, que había un número determinado de canales de televisión, un número determinado de periódicos o de estaciones de radio, y no era muy generoso tampoco, sin embargo el número sí era muy, muy, muy grande de interesados en estudiar este tipo de disciplinas. Ha cambiado mucho con las plataformas digitales, hay personas que encuentran el día de hoy la posibilidad, tal vez por hacerlo por Hangout o por otro tipo de plataformas, la posibilidad de monetizar o generarse una práctica profesional a la par de los medios tradicionales. Pues, digo, una cosa que cuando formamos la carrera fue si le íbamos a llamar nuevos medios, y fue una discusión que tuvimos y luego, luego concluimos que no, que nuevos medios ya no es un término que aplica. Creo que al decir medios digitales, es difícil no incluir los medios tradicionales en términos de la cadena de producción y en términos de lo que los estudiantes aprenden a hacer durante la carrera. No estamos muy alejados de prácticas de diseño gráfico, de cine, inclusive de producción de audio, porque al final un proyecto como un documental interactivo, que es algo que ahorita están desarrollando estudiantes, pues requiere de todo ese panel de herramientas que tengan los estudiantes. Entonces, pues la verdad es que estamos muy apegados a la producción de medios, de viejos medios, por decirlo, pero, y obviamente que sí, las cosas que hacen ellos en medios digitales, como Burgos, pues tienen una repercusión en su trabajo, en su carrera. ¿Quién destaca más? El que de repente llega con su, digamos, a quién contratan, el que de repente llega ya con su currículum o con su hoja de vida y de repente dice, pues si yo tengo tantos seguidores en Google Plus o en Twitter o he generado esto en plataformas digitales y aparte tengo experiencia y mi título, o simplemente la formación académica es suficiente. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora con los estudiantes? Pues mira, yo creo que la formación académica es muy importante, ¿no? Y obviamente cuando entras a un trabajo, pues entras ya con una cartera de proyectos y también unas herramientas para desarrollar trabajo en agencias de publicidad, en empresas como productoras, también algo como Google, tienen esas herramientas. Yo creo que los estudiantes con más éxito son los que en serio, durante su periodo de cuatro años en centro, empiezan a desarrollar proyectos y que acaban con un proyecto final que tiene un impacto, ¿no? Ya sea que fue publicado, ¿no? O sea que fue, creo que estuvo en la boca de la gente, lo estuvieron replicando digitalmente. El año, el último año de la carrera está enfocado a un proyecto final, sea un videojuego, un documental interactivo, una instalación, y creo que eso es lo que le da las herramientas a los estudiantes para tocar puertas o que vengan a tocar su puerta. Salvador, lo mismo. ¿Qué ocurre con los videojuegos? ¿A quién es al que contratan al final del día? Pues, yo creo que al final la calidad del contenido que generes, la calidad del entregable, es lo que va a destacar, ¿no? No sé si puedo decir, Marcas, ¿no? Sí, por favor, adelante. Al final, cuando tratas de limitar o limitas el espectro de empleabilidad a tres empresas, cuando estás como estudiante de videojuegos y de repente dices, bueno, es que yo me voy a emplear o en Nintendo, o en Sony o en Xbox, estás hablando de tres empresas, ¿no? Y si te refieres solamente a sus publishers, bueno, a lo mejor lo cambias de tres empresas a 200 empresas. Sigue siendo muy corto. Yo aquí, pues, creo que el mensaje optimista que puedo dar al respecto a todos los que están pensando en estudiar algo que tenga que ver con videojuegos es de que hoy en día no hay nada escrito. Y eso creo que es lo más padre de las carreras de media creativa digital. No hay nada escrito. O sea, tú puedes tener tanto una persona que va a tener mucho éxito en la industria, en una gran empresa que va a ser contratado por un Sony, por un Xbox, o la persona que va a publicar su juego, es más, ni siquiera su juego, que va a poner su proyecto en Kickstarter y le van a caer X número de millones de dólares para hacer su videojuego. Y realmente creo que al final vuelve a ser la importancia de lo que quieres decir y el comunicado que quieres expresar dentro del medio digital, ya sea videojuego, ya sea cine, etcétera. El tipo de estudiante que recibimos en SAE, digo, no quiero generalizar, pero la gran mayoría, son personas que ya vienen con un background de algún proyecto publicado, ya sea que por su cuenta publicaron una aplicación o un videojuego en un marketplace, o algún blogger que llega con un videoblog, y nos hemos llevado muchas sorpresas. Nos llegan chicos que ya tienen hasta comunidades enteras formadas en sus videoblogs, y lo que quieren es profesionalizarse, ¿no? Entonces creo que no hay nada escrito, y eso es lo que más debe de motivar. Pues me gustaría preguntarte rapidísimo, Salvador, es evidente que las nuevas plataformas móviles, la tableta, los smartphones, ayudaron a que se abrieran estas posibilidades. Los estudiantes para la carrera de videojuegos pueden considerar que van a trabajar en México o necesariamente van a seguir, tener que considerar a los publishers que están fuera de nuestro país. Bueno, una pregunta muy interesante. De hecho, Google México acaba de estar muy involucrado en este evento de Corredor Roma Condesa, y estuvimos ahí colaborando con ustedes como sede de parte del Corredor. Y justamente de los datos que empiezan a arrojar este tipo de festivales o de colectivos dentro de la Ciudad de México, nos empiezan a arrojar muchos datos de la industria. La cantidad de despachos, de estudios, despachos ya está muy retro, de estudios creativos, de media creativa digital que hay tan solo en tres colonias en la Ciudad de México, es increíble. O sea, nadie se imaginaría que en Condesa, Roma y Nápoles hay alrededor de 1,500 estudios creativos de media creativa digital, ¿no? Eso sin contar la parte que a mí me parece mucho más interesante, que es el chico sentado en su habitación como un self-employed y publicando el próximo Angry Birds en cualquier marketplace, ¿no? Y de repente que explote y se convierta en una empresa de tres personas que están facturando 5 millones de dólares. O sea, el potencial es increíble. No puede ser una gran empresa en el extranjero, sí, sí puede serlo. Puede ser uno de estos estudios dentro del país. México es, creo, una olla de presión de lo que se conoce como gamification. Este, todo mundo quiere hacer su videojuego al respecto de su empresa, de su campaña de publicidad, de su producto. Este, y ahí hay mucho dinero ahorita en el ambiente y muchas posibilidades de empleo para nuestros chicos de manera local y de manera internacional. Pues, claro, está toda la industria, ¿no? Muy bien. Hasta me dieron ganas de volver a estudiar en la universidad con cualquier de estas carreras. Pero tenemos en este momento a personas que están en el Hangout. Vamos a ir a El Peñón, por si tienen alguna pregunta con alguno de nuestros invitados. Díganos acerca de la carrera, si no se acuerdan, si no recuerdan sus nombres y ahorita yo los vuelvo a mencionar. Pero, por favor, acérquenos cuál es la curiosidad que tienen. Tal vez sea una carrera de aviación, una vinculada a los videojuegos, otra con la expresión en medios digitales. Este, sí. ¿Se escucha? Se escucha perfectamente bien. ¿Qué tal? Ok. Una pregunta. Soy un alumno de segundo de preparatoria y quería saber cuál sería una universidad que me llevara hacia la carrera de videojuegos. Muy bien. Esta suena que es para Salvador. Para mí. Bueno, aquí en SAE, de hecho, yo vengo representando al SAE Institute, obviamente. Te puedo hablar de nuestra universidad. Somos una universidad que tiene más de 30 años en todo el mundo. SAE México es el primer SAE de México y Latinoamérica. Te podemos encaminar a profesionalizarte en el mundo de los videojuegos. Inclusive, pues, nos sentimos pioneros al respecto en México y Latinoamérica porque te estamos ofreciendo licenciaturas. Esto está, no sé, a mí me parece muy curioso. Te podemos ofrecer que salgas, después de estudiar con nosotros, que salgas con un título y una cédula profesional mexicana que va a ser una licenciatura en diseño de videojuegos o una licenciatura en programación de videojuegos. Entonces, pues, ese es el approach que te podemos dar, además de la internacionalización que te pondría en contacto con la industria a nivel internacional. Ok, gracias. A ti. Vamos a continuar en el Hangout On Air con Eric Sukoviki. Hola, buenos días. ¿Cómo se pronuncia? ¿Sukoviki? Suchoviki. Suchoviki, muy bien. Aquí estoy con el Colegio TIT de la Ciudad de México. Y quieren saber la experiencia de estudiar diseño y publicidad en Centro. ¿Qué nos pueden decir al respecto? Por entusiasmo, no nos quedamos atrás. ¿Qué es lo que sucede con Centro? Pues mira, es una carrera de cuatro años, también es una licenciatura de la SEP. Y yo creo que es una carrera que, tal cual no está enfocada, no a un formato como videojuegos o cine o no... ¿Qué estamos ofreciendo? Le da las herramientas a los estudiantes para participar en cualquiera de esas industrias. Es una carrera enfocada completamente a lo creativo, pero también no hay clases teóricas, igual que talleres. Pero creo que también, o sea, al ser una universidad, pues tratamos de que el estudiante tenga una educación más redondeada, ¿no? O sea, al par de que están tomando clases de animación, están tomando clases de programación, también no hay narrativa. No hay un panorama amplio para el diseñador que estudia en Centro. Perfecto. Muy bien. Vamos a ver quién más tenemos en el Hangout On Air. Está Pau. Pau, ¿cómo estás? Cuéntanos, ¿tienes alguna pregunta para el panel? Hola, sí. Estoy para la carrera de Gamers. Básicamente quería preguntar en la universidad que está representando cuál es el porcentaje de empleabilidad y más o menos qué empresas están contratando chicos de esta universidad. Ok. Bueno, nuestro índice de empleabilidad está basado en el hecho de que tenemos apenas dos años aquí en México. La universidad tiene más de 30 años en todo el mundo, pero aquí en México, o sea, en México tiene dos años. Nuestra primera generación sale dentro de un año, o sea, terminaría dentro de un año de estudiar la licenciatura. Y hoy en día, la generación más grande de videojuegos, la mitad del grupo ya está empleado, ya está colocado en la industria, en estos estudios creativos, en estos estudios de desarrollo. Entonces, si es el índice matemático, sería el 50% antes de salir, ¿no? O sea, gente que está ya estudiando y trabajando. Pero el índice que esperamos que tenga la industria, insisto, yo creo que va a haber un alto porcentaje, yo me esperaría un 70-30, donde un 30-40% va a estar empleado por estas grandes empresas, estos monstruos de la industria. Y el otro 70-60% va a ser estos jóvenes que van a tener el self-employment, donde van a poder publicar desde su casa o desde una cafetería, van a poder postear y van a poder subir su juego a cualquier marketplace y ganar dinero de esa forma. Gracias. Muy bien, continuamos con el Hangout on Air. Vamos ahora con Tommy Walter. Tommy también se encuentra conectado y tiene una pregunta para el panel. Hola, Tommy. Adelante, te escuchamos. Creo que estás en mute. Creo que estás en mute, Tommy. Si nos quieres acercar la pregunta. Sí, está en mute. Si no, vámonos con Viridiana, mientras, en lo que Tommy ahorita le quita mute a su micrófono. Hola, Viridiana. Hola, Viridiana. Hola, hablamos de Prepa Kafka. Mi pregunta es, ¿en centro hay diseño de imagen? ¿Qué materias son la... ¿Perdón? La carrera de diseño de imagen. No, bueno, tenemos la carrera de comunicación visual, que si te refieres a diseño gráfico, así es la carrera de diseño gráfico. Este, pues, es la carrera. La carrera de diseño en medios digitales, que es la carrera, pues, es la carrera, pues, sí, enfocada a la imagen, obviamente, a la imagen vital, a la imagen en movimiento. Este, pero, pues, no hay nada más. Pero hay esas carreras, ¿no? La imagen, la comunicación visual. ¿Qué materias, como de Prepa, son las como más importantes para la carrera? Como las básicas. Estás en mute, Tommy. Perdón, me voy a hacer mute, Tommy. Si nos quieres acercar, Tommy. Si nos quieres acercar, si está en mute. Mi nombre es... ¿Puedes repetir tu pregunta, Viridiana? Sí, ¿qué materias de Prepa son como las básicas para la carrera? Pues, varía mucho la prepa que hemos tenido contacto. Yo creo que clases de fotografía. Digo, es muy raro que hay clases de diseño en las pretas. Eso cambia en los últimos años. Hay clases de arte. Hay clases de arte. Donde vemos que los estudiantes están un poco más preparados, con más preparados, ¿no? Cultura visual mucho más amplia. Pero, pues, yo diría eso, ¿no? Clases de arte, clases de fotografía. Este, si hay posiblemente de cine. Eso es maravilloso. Si no, también... Ya estaba, ya lo metió. Tal vez en el verano procurar un curso de fotografía o edición, este, o grabación de video. Les va a ayudar mucho para acercarse. Más que las... Si entiendo bien, más que las materias tradicionales de la preparatoria, cualquier estudio adicional que pueda tener uno en cuanto a la producción digital, si... Si vaya, si empiezan a utilizar una Wacom, si empiezan a acercarse a paquetería de software que les permite producción de medios digitales, es lo correcto para llegar a centro. Exacto, sí. Cuando vienen estudiantes a entrevistas, ¿no? Ya para admisiones, es lo primero que veo, ¿no? O sea, que, ¿no? Va a ser tutoriales, aprendieron Cinema 4D, ¿no? Aprendieron Pure Data, o cosas que ves que en un verano, ¿no? Se clavaron en YouTube, este, agarraron tutoriales y llegan ya con un, ¿no? Con un nivel alto para poder aprovechar mucho más lo que brindan los maestros en Centro. Entonces, sí. Perfecto. Por ahí es. Ajá. Muy bien. Este, tenemos otra pregunta. Ahora sí, Tommy, creo que ya teníamos problema contigo y ahora te estamos escuchando. Tommy Walter, si tienes ahí tu pregunta, saludos a todos los que están quitando su mano alegremente detrás de ti. Se tiene un delay de algunos segundos. Adelante, Tommy. Ni hablar. Bueno, pues tenemos el CESI 3, que también los veo ahí, que tienen lista una pregunta para el panel. Saludos a todos. Sí, buenos días. Estamos aquí en Boca 3. Y queríamos saber qué tan próximo, bueno, qué tan, qué perfil puede ser el adecuado para estudiar una carrera en videojuegos, si se acerca al que tenemos aquí en el CESI. Bueno, bueno, al respecto del perfil que se puede representar, nosotros queríamos saber si hablan mucho de... Es una persona orientada a la creatividad, orientada a la tecnología, orientada a las artes digitales. En este caso, en este caso, un perfil técnico puede ser una ventaja para los alumnos que quieran estudiar programación de videojuegos, que definitivamente en programación de videojuegos van a tener clases, sino más matemática, a profundidad, temas como programación o inteligencia artificial. En el diseño de videojuegos, el background de los que quieren estudiar esto, los antecedentes y la formación, puede ser mucho más artística. Como tal, no te voy a decir, ah, tienes que venir de área 1 o de área 2 del bachillerato. Los más grandes programadores o diseñadores de videojuegos de la historia han estudiado cosas como historia del arte o filosofía o, no sé, cosas que no tienen mucho que ver con la profesionalización de la industria. Aquí la propuesta es profesionalizar a todos aquellos que ya nacieron con el medio, que ya lo conocen desde que son bebés, desde que son niños, y realmente el background que se les pide, pues está cargado hacia esos dos polos. La parte artística, artes digitales, y por otro lado, si vienen con un desarrollo técnico, lógico, matemático, les va a ayudar, va a ser una ventaja para programación de videojuegos. Perfecto. Bueno, pues estamos cerrando ya nuestra transmisión, nuestro Hangout on Air en esta ocasión. Y, bueno, pues me gustaría empezar con Fern. algo que puedas, digamos, unas últimas palabras para las personas que pudieran, o estuvieran interesados en estudiar tu misma carrera, ¿qué es lo que les recomendarías? Yo les recomiendo que sea algo que realmente les encante, o sea, siendo mi carrera o cualquier otra, que les encante, que realmente se despierten, vayan con gusto al trabajo, y que completen su sueño, o sea, si su sueño es volar, háganlo, porque realmente es un trabajo bastante divertido, y tienes muchas, o sea, te puedes llenar de varias experiencias, muchísimas. Capitán, ¿algún comentario final para recomendarle a las personas que estuvieran interesadas en estudiar aviación? Claro, para que se informen. Finalmente, creo que yo vengo representando la Escuela de Aviación México, desde luego yo pienso que es la mejor en el país, pero creo que hay muchas, hay opciones que se deben de evaluar, y cada persona debe saber no solamente qué estudiar, sino dónde estudiar. Muchas veces la gente toma valores, desde luego, de cuánto cuesta en un lado o en otro, o cuánto dura en un lado o en otro. Yo creo que hay que hacer un avance profundo, acercarse a expertos también, acercarse, por ejemplo, en el caso de aviación, yo creo que acercarse a pilotos que sepan, que conozcan, para que les puedan orientar respecto a esto, y coincido con Fernanda, si te gusta volar, a mí me parece que... Hay mejor lugar donde hay que estar. Es increíble volar, y es una profesión que le invitamos a todo el mundo que conozca. Perfecto, Capitán, muchísimas gracias. Manuel, platícanos algunos, algunos comentarios finales para invitar a las personas que estén interesadas a estudiar lo que tú estudiaste o lo que tú estás en este momento acercándoles a los estudiantes que están en el Hangout On Air. ¿Cuáles serían como tus comentarios finales? Pues bueno, mi recomendación más grande es que visiten el sitio de centro, donde pueden ver, ¿no? Los proyectos, y sobre todo la oferta de maestros, creo que es una fuerza en centro, ¿no? La mayoría de maestros son profesionales que tienen una práctica, ¿no? Y que tienen todo un trabajo detrás de ellos. Creo que eso es muy importante, que vean, sobre todo, como decía Salvador, estamos en una industria que estamos forjando, Los estudiantes van a crear la industria en la que van a trabajar, no es lo que podamos decir van a trabajar ya en este lugar. Entonces, yo creo que a través del trabajo de la gente que ya está ahí, ¿no? Los proyectos, sobre todo, y también como decía, saludos a los eventos, ¿no? Festivales como Off México, Proyecta, o sea, ahí por ahí, ¿no? Ya se empieza a ver como el panorama ya un poco más esclarecido de qué es medios digitales, qué es un diseñador interactivo, las necesidades, las oportunidades que tiene. Perfecto. Estás totalmente de acuerdo, me imagino. Totalmente de acuerdo. Sí, totalmente de acuerdo. Ustedes son, ahora sí que están a cargo de áreas muy cercanas, muy similares. Por último, ¿qué te gustaría recomendar a las personas que estén interesadas en videojuegos? Bueno, voy a seguir un poco la recomendación, pero no quiero hacer la recomendación online, va a ser un poco contrario a lo que podrían creer. Somos muy enfocados a la tecnología, muy enfocados al online en SAE, pero les voy a recomendar que hagan una actividad offline que es ir a visitar SAE. Vayan y pongan un pie adentro de nuestro campus y creo que les va a gustar mucho lo que van a ver ahí adentro. Somos un grupo de gente con mucha pasión por ofrecer un tipo de educación diferente en México que creemos que no se estaba atendiendo y que ese chico y que ese chico que quería estudiar videojuegos, ese chico apasionado de la música, ese chico apasionado del cine, que no tenía un espacio de profesionalización de este tipo de disciplinas, lo puede encontrar en SAE. Entonces, pues más bien los invito a que nos visiten y que no tengan ninguna idea preconcebida de la industria de, no, bueno, es que si estudio videojuegos, ¿dónde voy a trabajar? Las posibilidades son infinitas y creo que si nos visitan pues se van a dar cuenta de eso conociendo justamente a nuestros profesores, a la gente que ya está involucrada en la industria y que nosotros como institución nos podemos acercar. Una pequeña pregunta, Salvador, porque hiciste énfasis en una diferencia entre las personas que programan los videojuegos y las personas que diseñan los videojuegos y me gustaría, si es posible, tenemos un par de minutos todavía, que nos pudieras describir cuál es la diferencia de cada uno de estos. Creo que va a ayudar por todo el interés que existe con respecto a los videojuegos por parte de la audiencia. Mira, cuando empieza la carrera, inclusive en el primer año pueden llevar algunas materias compartidas que son, no quiero usar el cliché del tronco común, sino más bien son conocimientos generales de los videojuegos, de la industria de los videojuegos. Pero conforme van avanzando en la carrera se empiezan a despegar, los diseñadores de videojuegos empiezan a ver la parte de el diseño de interfaces que te puedas comunicar de manera correcta con el interactivo, en el storytelling, en el arte del juego, etcétera. Estamos viviendo un año, el 2013 es un año súper interesante para la industria del videojuego porque se están presentando la nueva generación de consolas, ¿no? PlayStation acaba de presentar su nuevo PlayStation, Xbox, el nuevo Xbox, etcétera. Y hay cosas tan interesantes como que ahora no nada más el control de la consola es el que va a vibrar, sino están haciendo que cada botón de la consola de manera individual vibre. O sea, la experiencia sensorial que van a tener que diseñar los profesionales de la industria cada vez tiene menos barreras para contar una historia y muchas más posibilidades de interacción. Ahí es donde el diseñador de videojuegos va a tener un área, un lienzo en blanco para pintar lo que quiera. Y por otro lado, el programador de videojuegos está recibiendo una cantidad de tecnología súper interesante este año, controles de videojuegos que incorporan propiedades como Touch con el Xbox de PlayStation 4, etcétera, que son los nuevos dispositivos kinéticos, etcétera, que pues lo que están haciendo es darle retos a los programadores de videojuegos para poder hacer que la gente disfrute de esa tecnología. Entonces, yo creo que esas son las dos grandes vertientes, pasión detrás de las dos. Pues bueno, ahora sí que antes de terminar con este Hangout on Air, agradecerle muchísimo a Fernanda Tarazona, repito, ella es copiloto en Aeroméxico, deportista, donde tengo que aprender a nadar muy bien para ser teatlonista y apenas soy corredor. Muchas gracias, Fer, por acompañarnos. Hola, de qué hacer. Al capitán Alfredo Velázquez, él es director general de la Escuela de Aviación México. Capitán, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. También Manuel Alcalá, él es director de la carrera de diseño en medios digitales en centro. Manuel, muchas gracias por acompañarnos en Google Plus. Y por último, Salvador Ladaga, él es director académico y de marketing de la School of Audio Engineering. Gracias. No, gracias. Y gracias a ustedes que nos acompañaron en vivo en el Hangout on Air. Lamento mucho que por ahí Tommy no nos pudimos comunicar con él y creo que ya nos cortó la comunicación. Pero bueno, recuerden que también en el caso de que ustedes hayan llegado a este Hangout y allá ya hubiera empezado, lo van a encontrar también en el canal de en vivo sobre demanda. Y bueno, pues continuamos en breve con más de estas charlas de orientación vocacional de Google Plus en estos Hangouts on Air. Mi nombre es Ricardo Zamora. Muchas gracias. Gracias.